Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto 5. ¿Qué es eso? Han pasado unos mentiros, tengo mucho miedo, chicos. Y hoy hay un malvado que me está esperando, me está mirando muy mal. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Mírame bien, ¿eh? Me voy a dar la vuelta, chicos, y le voy a pegar una hostia, y le voy a pegar un ostión en toda boca, ¿eh? ¡Mírame bien! ¡Fuera! ¡Me estaba inimigo dentro de acá, chicos! ¡Tenía mucho miedo de este malvado! ¡Apa! ¡Hala, ahí te quedas! ¡Le hemos dado una vuelta a la tunda! ¡Le hemos dado un buen merecido, chicos! ¡Vamos a dejar de convidar, chicos! ¡No vamos a hacerle mal, eh! ¡Simplemente ves que me iba a atacar! ¡Chicos, tengo nuevo vehículo! ¡Una bicicleta! ¿Qué os parecen mis nuevas bicicletas, chicos? ¡Están chulas, eh! ¡Esta boom me encanta! ¡Vamos a dar una vuelta por la ciudad, chicos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado con el semáforo! ¡A ver, por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, Tom! ¡Acelera! ¡Dale caña! ¡Tom, cambia la marcha! ¡Cambia la marcha de los pedales! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Y es que un gato no sabe conducir una bicicleta, Tom! ¡Tom, parece que es la primera vez que conduces una bicicleta! ¡Bastando heces! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pues lo está haciendo bastante bien! ¡No se ha chocado con nadie de momento! ¡Cuidado con la cabeza, Tom! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por aquí, chicos! ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado con el semáforo! ¡Bien, Tom, bien! ¡Cuidado! ¡No! ¡Señor, aparte! ¿Dónde vas, Tom? ¡Estás bajando la bicicleta! ¡Pero qué haces! ¡Venga, da pedales, Tom! ¿Ya estás cansado? ¡Ya está cansado, Tom! ¡No puede más! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Hala, lo vaya! ¡Hala, lo vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cogiendo velocidad, chicos! ¡Cuidado! ¡El coche! ¡Ah! ¡Señora! ¡Apate! ¡Pero bueno! ¿Qué le pasa a usted, señorita? ¿Qué quiere? ¡A ver, chicos! ¡Voy a apagar aquí, eh! ¡Va siendo hora! ¡Va! ¡Va siendo hora de atracar un coche! ¡Va siendo hora de atracar un coche, chicos! ¡Eh! ¡Pues esto ya! ¡Esto ya no me tira ya! ¡Eh! ¡Ya estoy cansado! ¡Señor, aparte! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Vamos a dejar aquí mi bicicleta, chicos! ¡A ver! ¡Vamos a hacer aquí autostop! ¡A ver quién veo por aquí! ¡Vamos, Tom! ¡No sé coches mío! ¡Quién te da ahí, coño! ¡No he podido! ¡No he podido! ¡Voy a por este blanco! ¡Voy a por este blanco! ¡Quítenme ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Este coche ahora es mío! ¡Qué coche! ¡Cuidado, Tom! ¡Madre mía! ¡Que han se golpeado a esos inocentes! ¡Ten cuidado! ¡Mira bien por dónde vas, Tom! ¡Mira bien por dónde vas! ¡Que luego va a venir la pasma! ¡Vamos, a ver! ¡Pero qué haces, Tom! ¡Da manchetas! ¡Da el camión! ¡Ese camión! ¡Ese lo quiero yo! ¡Qué! ¡Que me va a pegar! ¡Quité! ¡Fuera! ¡Me vendí a pegar! ¡Espérate! ¡Espérate que le voy a dar una buena tunda! ¡Fuera! ¡Este camión ahora será mío! ¡Ya está! ¡Ya está, Tom! ¡Déjale con vida! ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Yo os acabo de escopeta, Tom! ¡Qué chulo camión! ¡Este camión ahora es mío! ¡A ver cómo lo conduzco, chicos! ¡Si no sabía conducir un coche! ¡Imaginaos ahora un camión! ¡No tengo ni idea! ¡Ah! ¡No! ¡La que está salvando, Tom! ¡Tienes mucho cuidado! ¡Hala! ¡Ya me viene la policía! ¡Le he pegado a la policía! ¡Le he pegado a la policía! ¡Le he liado! ¡Le he liado, chicos! ¡Le he liado! ¡Y ahora ya tenemos una estrella de policía! ¡Ya me están buscando! ¡Ya me están buscando! ¡Escaparon dos estrellas de policía! ¡Ya vienen a por mí! ¡Ya! ¡Me he chocado de nuevo! ¡Pero bueno! ¡Entonces que no sabes por dónde vas! ¡Madre mía! ¡La que está liando todo el rato de fotografía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Se están llevando todas las farolas! ¡Chicos! ¡Ya viene la palma! ¡Ya viene la palma! ¡La tengo detrás! Voy a tener que bajarme de aquí ¡Voy a tener que bajarme de aquí, chicos! ¡No voy a sostener esto! ¡No voy a sostener esto! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apate! ¡Intenta ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡A ver! ¡Cuidado Tom! ¡No sé que se los mató! ¡No! ¡No haces eso Tom! ¡No! ¡Está disparando a todos los coches! ¡¿Qué haces Tom?! ¡Estoy muy to' loco! ¡No! ¡No! ¡Me ha topeñado! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Los gatos! ¡Miréis siete vidas, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispara de Tom! ¡Ay! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué pasa! ¡Ya no eres tan pariente! ¡El que ha atropellado! ¡Ha salido! ¡Qué muerto! ¡Dispara de Tom! ¡Ah! ¡Vamos a la palma! ¡Ay! ¡Está la policía! ¡Ya vienen, chicos! ¡Otra vez! ¡Mato a peñado! ¡Dios mío! ¡Dispara Tom! ¡Dispara a todos! ¡Ah! ¡Ahí está la policía! ¡Mato! ¡No te acabas con ellos! ¡No te acabas con los polis! ¡Voy a quitarles el coche de policía! ¡Voy a quitarles el coche de policía! ¡El de coche será mío! ¡Disparadle, Tom! ¡Disparadle! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Ahora la policía soy yo! ¡Ahora soy yo el que mato aquí, chicos! ¡No! ¡Más estrellas de policía! ¡Ya vienen los helicópteros! ¡Ya vienen los helicópteros detrás de mí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Me va a pasar! ¡Me va a cazar! ¡Escapadón! ¡Escapadón! ¡Llevo a toda la pasta encima! ¡Llevo a los helicópteros! ¡A todas las patrullas encima! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No me ha aparecido! ¡No! ¡No me ha aparecido aquí! ¡No! ¡Me viene cogido! ¡Escapadón! ¡Escapa! ¡Ay, ay, ay! ¡El coche ya no da para mucho más, chicos! ¡Se me ha pinchado una rueda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este coche va a explotar, chicos! ¡Vamos a tener que salir de aquí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Escapadón! ¡Escapa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Llevo un coche pegado al culo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se ha tirado! ¡No! ¡No he aguantado más en el coche que va a explotar! ¡Saca la arma, Tom! ¡Saca la arma! ¡Hay que enfrentarse a la policía! ¡No! ¡Las manadas! ¡No! ¡No, Tom! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso, Tom! ¡Va a explotar todo! ¡Va a explotar todo! ¡No hagas eso, Tom! ¡No ha explotar todo, Dios mío! ¡Va a explotar todo! ¡Lok está liando! ¡Lok está liando! ¡Ha explotado todo! ¡Ha explotado todo con las manadas! ¿Qué has hecho, Tom? ¿Qué has hecho? ¡Vaya masacre! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar al coche! ¡El coche, coge el coche! ¡Un coche y escapa, Tom! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Este gato tiene siete vidas! ¡Necesito un coche, chicos! ¡Necesito un coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡No mires atrás! ¡Vámonos! ¡Hay que escapar de la policía! ¡Vamos, Tom! ¡No mires! ¡Escapa! ¡Quité, coño! ¡Vámonos, chicos! ¡Nos hemos librado de la palma! ¡Vamos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la que hemos liado! ¡La que hemos liado en este capítulo! ¡Hemos destruido! ¡A mí un cuartel de policía! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Cuidado de la policía! ¡Ay, qué tal! ¡Vámonos, Tom! ¡Apata! ¡Escapa! 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 ¡Escapa, Tom! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡No! ¡Lo va a la golpe! ¡Me llevo! ¡Dios mío! ¡Vamos, Tom, a escapar! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí, Tom! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡No paga la poli! ¡Estamos a salvo, chicos! ¡Estamos a salvo! ¡Hemos salvado a Tom! ¡Lo ha conseguido! ¡El gato, Tom, ha destruido todo el cuartel de policía! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!